... ... ... En el ejercicio de maestro, fue a Asia, fue a Chile y ahora está a la de París para ir a la de París. Yo digo, y los dos, el otro también, no es igual, el otro no es igual, pero yo puedo ver acá de la universidad, que es lo importante. Y una fue, like, Facebook. Bueno, gracias. 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 Gracias.